hola amigos bienvenidos nuevamente una experiencia volcán esta vez les traigo una preparación del sur de nuestro país fui en el barril marte así que los invito para que me acompañe vamos a necesitar dos dientes de ajo los cuales vamos a almacenar en un mortero le colocamos un poco de sal vamos a agregarle de la parte verde de la cebolla una cucharadita de cebolla larga y vamos mezclar orégano fresco deshojado unos dos gramos de orégano fresco y seguimos triturando vamos a ponerle un poco más de sal que nos ayuda a macerar mucho mejor y adicionamos un chorrito de aceite puede ser oliva o girasol vamos a colocarle un gramito de comino y seguimos mezclando retiramos del mortero tenemos un cuy aproximadamente de 600 gramos le hemos quitado las paticas ya está listo lo han pelado y le han eviscerado está completamente limpio el cual lo vamos a sazonar con sal esta forma aplicamos sal por el lado de la proteína vamos a colocarle un poco de pimienta negra nos va a aportar gran sabor la mezcla que hicimos vamos flotando por todos lados disponemos en un bowl y llevamos a refrigeración por seis horas pasadas las seis horas de refrigeración si ustedes tienen la posibilidad lo pueden dejar de un día para otro queda con mejor sabor vamos a usar palillos para usar palillos o palos de pincho con ayuda de un palillo lo vamos a colocar acá por el lado del vientre para lograr que nuestro cuy la piel quede un poquito templada la cocción sea mucho mejor ponemos un gancho por el lado del cuello para que empecemos la cocción por el lado de la piel y vamos dorando y toteando la piel de esta forma lo vamos a llevar a cocción dentro de nuestro barrio la temperatura entre 180 y 200 grados llevamos nuestro cuy la cocción de esta forma pasados entre 30 a 40 minutos de cocción a una temperatura de 180 grados a 200 lo que hacemos es girarlo para cocinarlo por el lado del hueso y lo dejamos entre 15 minutos más pasado el tiempo de cocción por el otro lado lo vamos a retirar del fuego crocante y de esta manera hemos terminado nuestra preparación cuy en nuestro asador al barril los invito para que me acompañen a próximas preparaciones y